¡Hola, niños! ¡Hola, familias! ¡Hola, Ms. Carolina! Hoy vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a adivinar qué es mi trabajo. Nos van a aparecer unas descripciones y también unas pictures, unos dibujos, donde vamos a fácilmente identificar a quién se está refiriendo. ¿Ok? Comencemos. The first one. Miren las imágenes. Está apareciendo. Hay otra más para poder identificar. A ver, todavía yo creo que ya sí. Algunos ya saben, ¿verdad? ¡Esa! Miren. Dice, I wear a blue uniform. Blue uniform. Uniforme azul. And I drop a black and white car. Black and white car. And I'm a police officer. ¡Excellent! Repite. Police officer. ¡Excellent! ¿Se acuerdan que había otra forma de decir policía en inglés? ¿Cuál era esa? A ver, dígamela. ¡Exactamente! Policeman. Policeman. Pero si la mujer. Policeman. Very good. Muy bien. ¡Excellent! ¡Miren ahora! ¡Guau! ¡Ah! Yo ya sé. ¿Y ustedes? ¡También! Dice, my job is very important. Muy importante mi empleo, mi trabajo. ¡I protect and save your home! ¡I wear a special uniform! Usually black. Generalmente, black. Negro. ¡I am a... ¡Fairman! ¡Fairman! ¡Muy bien! Había otra forma de decir bomberos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¡Eso! ¡Fair fighter! ¡Muy bien! ¡Fairman! ¡Repite! ¡Fairman! ¡Excellent! ¡Veamos la que viene! ¡Miren! Una niñita. Una guía. ¡Guau! ¡Uy! Parece que está sick. Está enferma. ¡Guau! ¿Y quién viene ahí? ¿Quién vendrá? A ver, veamos quién viene. ¡Doctor! ¡Excellent! Mira, dice, I take care of. Yo cuido everyone, a todos. From babies to all people. Desde bebés hasta gente mayor. Entonces, she's a doctor. ¿Ya? Sí, vamos súper bien. Ahí tenemos un boy. ¡Mira! ¡Oh! Teeth. Dientes. ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién será? Ya saben. ¿A qué profession lo estamos refiriendo acá? ¿Quién será este caballerito que está acá? ¿Un? Dentist. ¡Very good! Dentist. Pero veamos lo que dice ahí arriba. Dice, scared. ¡Uy! ¡Scared! ¡Asustado! ¡This is how most people feel when they visit me! Cuando la gente me visita, ¿qué sentíamos nosotros? Mucho miedo, mucho temor. ¡I help! ¡I help! ¡Keep your teeth healthy! ¿A qué nos ayuda? A que mantengamos nuestros dientes saludables. ¡I clean them and I feel your cavities! Él nos limpia los dientes y también tapa nuestras... ¿Qué cosa? ¡Caries! ¡Cavities! ¡Denties! Recuerden ir al dentista que las hay meses niños que no se les vaya a olvidar. Es muy, muy importante. ¡Sigamos! Mira. ¡It's a beautiful profession! ¡Very, very beautiful! ¿Ya saben quién es? Sí, ¿no es cierto? Dice, I can be a man or a woman. Puede ser un hombre o una mujer. ¡I work with children and adults! Trabajo con niñitos como ustedes con children y también con adultos, con adults. ¡Ayana! ¡Teacher! ¡Repit! ¡Teacher! ¡Miss Carolina is a teacher! ¡I am a teacher! ¡And I love to be a teacher! ¿Ok? ¡Ya! ¡The next one! Mira. ¿Qué estamos viendo ahí? ¡Wow! Parece un espablo. ¡Mmm! Parece una gallinita. Una cow. Una vaca. ¿Qué más va a parecer por ahí? Parece que se queda. ¡Ahí está! ¡Oh! Un niño y un caballo y un horse. Otro caballero más. A ver, ¿quién serán ellos? ¿Ya lo saben? Dígamelo. Farmers. ¡Excellent! Farmers. Dice, we work with animals. Trabajamos con animales. But we are no vets. Porque aparecían animales. Lo podíamos haber confundido con un vets. ¿Verdad? We also grow crops like corn and wheat. Ellos plantan, cosechan el trigo, el maíz y muchas cosas más. Y también acá nos dice que nos proveen, nos dan el alimento que nosotros comemos. Las frutas, las verduras, las legumbres. Todo eso viene del campo, ¿verdad? Entonces, y dice también, perdón, we live in the country. ¿Dónde viven? En el campo. In the country. We are farmers. In the country. Muy bien. Ahora, fíjense que aquí tenemos un dinosaurio que a muchos les encanta. A los niñitos les fascinan los dinosaurios. Oh, a cat, a dog, animals. Dice, I love animals. Como muchos de nosotros. Vámonos, animales. I love them so much. Then they are my passions. Pero nosotros no somos ellas. ¿Por qué? Porque acá dice que los animalitos son sus pacientes. ¿Ya? When they are sick. Cuando están enfermos, obviamente. ¿Y quién es ella? What is she? She's a vet. Una veterinaria. Muy bien. Vet. Excellent. Miren ahora. Todavía no sabemos nada. Todavía la imagen no está muy clara. Ah, ahora sí. Está clarita. Vimos un plane. Mira, un dog. Un dog. ¿Qué será esto? ¿Quién será ese caballero? What is he? ¿Qué era él? Pilots. Muy bien. Dice, I fly in the sky like a bear. Oh, vuelo del aire, en el cielo como un pájaro. I travel all around the world. Viajo por todo el mundo. I am a pilot. Soy un piloto. Y llegamos al final. The end. Ha sido un gusto que ustedes me escuchen, aunque no podamos vernos, pero estamos más cerquita escuchándonos, ¿verdad? Ahora, yo les voy a pedir que ustedes practiquen hasta que nos volvamos a encontrar, practiquen este vocabulary de los jobs, que ya lo habíamos visto en las guías, ¿se acuerdan? Pero ahora, lo escucharon, tal vez no todo, pero lo más importante yo les traje de ahí. Y espero volver a encontrarnos, como dije, y que estén muy bien, que se cuiden y sigan siendo tan lindos como siempre. ¿Ya? Aquí es un besito y nos estamos viendo. See you. Bye, bye. Bye.